Un motín en unos calabozos policiales de la ciudad de Valencia, al norte de Venezuela, dejó 78 muertos y heridos el miércoles, denunció la ONG una ventana a la libertad. En medio de la confusión, familiares intentaron ingresar a la sede policial. La protesta fue dispersada con bombas lacrimógenas. Inicialmente, el gobierno del Estado se abstuvo de confirmar la cifra de víctimas. Más tarde, la Fiscalía de Venezuela dio cuenta de 68 fallecidos. No hay informaciones de nada, de nada, de nada. Aquí no sabemos, aquí no tenemos nada. El incidente se produjo en la madrugada durante un intento de fuga en las celdas de la policía del Estado de Carabobo. Los detenidos habrían prendido fuego a colchones y despojado de su arma a un agente, según la ONG. Que por favor, que no los traten como perros, que no le lancen gasolina, le lanzaban plomo para adentro, como si ellos fueran unos perros. El suceso puso de relieve la grave situación de las prisiones venezolanas, que se cuentan entre las más violentas de la región.